y quiebró el que se escapaba en esa acción dando la bici en corto la curva y en largo kevin y nigo vicente es el que tapa en la corta por el mirandés el envío largo balón que se va en el envío al interior del área el bloque de cabeza quedaba la pelota suelta buscaba ese balón alberto es casi